...con coros, o sea que prepárense... ¡Oh, oh, oh! ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿A dónde está el lugar donde la verdad te esconde? ¿Dónde no podrás un poco fallar? ¿Dónde no podrás? ¿Dónde está triste tarde? ¿Dónde está el lugar de todo este tema? ¿Dónde está el mar? ¡Adiós de aquí! ¡Adiós de aquí! ¡Adiós de aquí! ¡Corazón! ¡Y por lo que volvió! ¡Adiós de aquí! ¡Un momento sin vos que la luz subió! ¡Sin vos que la luz subió! ¡Adiós de aquí! 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 ¡Un momento sin vos que la luz subió! ¡Tu voz que la luz subió! Desayunar, hasta que volveré por ti La luna, cuando guiará hasta el fin Desayunar, en el día que a fin de hoy Descubirás en este gran color Que hay amor Desayunar, en el día que a fin de hoy Desayunar, hasta que volveré por ti La luna, mis pasos guiará hasta el fin Desayunar, en el día que a fin de hoy Descubirás en este gran color Que hay amor Que hay amor Desayunar, hasta que volveré por ti